Música Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo estás? Muy bien, acaba de empezar el verano. Acaba y hace... Acaba de empezar el verano. Fíjese que yo hoy vine en una estación y me voy en otra. Bueno, claro, es lo que tiene. Bien. Llegué a trabajar en primavera y me voy a retirar en verano. Sí, es así. Empieza la temporada más calurosa del año, comienza a decrecer las horas de sol, contrariamente a lo que uno piensa, ¿no? Hemos tenido los últimos dos meses y medio amaneciendo muy temprano. Hoy empieza poco a poco a disminuirse, ¿no? Pero de todas maneras tenemos días muy caluros. Ya empieza el verano, yo pensé que eso era el otoño. No, no, no. El otoño tenemos el día más corto de todos. Es el de mayor, además, horas de sol. ¿Mira? Sí, pero de todas maneras, los que madrugamos, te cambia la mañana arrancar con el sol espléndido que hay en estos días. Desde hace ya un par de meses, ¿eh? A las seis de la mañana poder... Tengo leídos sobre el tema. No, es así, es así. Además, un día caluroso. Te puedo hablar de las noches si usted quiere, pero del madrugón no lo puedo acompañar. 20, tenés la noche dibujada en la cara. 29 grados, 30 creo que iba a ser la máxima hoy, ¿no? 30 por ahí. Bueno, en este momento tenemos, sí, los 29 y ha cesado el sol, no la canícula. No. Mire cómo se lo digo. El nublamiento, digamos. Sí, estamos nublándonos de a poquito. Se anuncia que en las próximas horas puede haber lluvias y lloviznas, ¿no? De demasiado porte. Esa es la imagen de la Rambla de Montevideo desde la torre donde está la antena de Canal 10. Y ven esa raya negra que hay al pie. No, no, al pie en el ángulo inferior izquierdo. Sí, la franja, esa negra. Esa es la franja que deja la bajante de la playa Ramírez. Claro, la bajante donde hacíamos los picados. No, creo que usted ahí jugó. Claro, jugamos ahí porque en la playa no podíamos jugar porque te sacaban a cachetazo. Pero cuando había bajante lo tomábamos como que eso era cancha de fútbol. Seguro. Vamos a tratar de estar por allí en un ratito con el móvil, pero antes vamos a cumplir con nuestro... Un poco irregular el piso para jugar al fútbol porque viste que te queda como esas onditas cortitas. Eso es justificación de chambón. También. Ya cuando empiezan a decir, no, la culpa no fue mía, fue del piso, que la cancha no, que... No, claro. Pero era bravo. Era en épocas difíciles. Nosotros vamos hacia otro barrio de Montevideo. Vamos a agradecerle a la alcaldesa del municipio de Sandra Nedov, que nos atienda. Buenas tardes, bienvenida a la tarde en casa. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Sandra? Bien. Bueno, vimos algunas imágenes que se pudieron ver sobre el operativo policial. Fue realmente impactante. Más de 600 policías, unidades especiales, con toda su indumentaria. Más de 20 y tanto, cerca de 28 detenidos, 21 de los cuales todavía están declarando. Y bueno, el barrio que estuvo bloqueado durante el operativo, esto después obviamente se fue desmontando, pero, ¿cómo vive el barrio estos momentos que son muy especiales? Y que, según me decía el ministro, hace un par de días en Carve, en realidad los vecinos del barrio lo piden, los vecinos del barrio que son gente de trabajo, básicamente, ¿no? Sí, hace más o menos un mes se había empezado a complicar más de lo normal el barrio, porque hay cosas que el barrio siempre tuvo sus complejidades, pero llegó un momento de noviembre en que a cualquier hora del día se cruzaban en motos, tiraban tiros, no había heridos ni muertos, pero eso causa en la gente la preocupación de salgo o no salgo a la calle, voy o no a la parada del ómnibus. Incluso los servicios se empezaron a ver resentidos, la policlínica, la escuela, porque la gente tenía temor de andar en la calle por esa cuestión que era como una cosa diferente para nosotros, porque en general cuando había problemas, cuando los servicios estaban cerrados, cuando la escuela ya el horario de la tarde ya se habían retirado, y empezó a suceder que a mediodía, a cualquier hora, se cruzaban y se tiraban. No pasó nada en concreto de que lastimaran a nadie de ninguna institución ni entre ellos, pero eso genera en los vecinos esa sensación de miedo, de temor por su vida, ¿no? Y bueno, yo creo que esto se desencadena, de alguna manera era algo que se esperaba, ¿no? Los vecinos también hacían denuncias de algunas cosas, comentarios en el barrio, que en realidad no llegaban a ser denuncia, que ayer en el informe, después de la cadena, del informe de prensa que hizo el Ministerio para ustedes, después nosotros nos reunimos y nos dieron el informe a todas las instituciones, la gente esperaba esto, era algo que en algún momento se iba a dar, porque estaba como descontrolado todo esto. El tema es que, según la primera información, se allanaron 68 viviendas, se encontraron allí, afortunadamente sin que hubiera ninguna persona herida, armas de grueso calibre, había 28 personas que estaban requeridas por investigaciones previas y en curso, se incautaron 12 armas de fuego, 213 municiones, más de 5 kilogramos de sustancia blanca que podría ser cocaína, dejemos eso por fuera porque todavía es una conjetura, unos 800 gramos de un polvo que podría ser pasta base, 850 gramos de una hierba que podría ser marihuana, sustancias que están siendo analizadas. Pero estamos hablando de ametralladoras, estamos hablando de armas importantes, es decir, que si los vecinos estaban preocupados, tenían razón. Sí, claro, nosotros en la noche siempre se sienten ruidos, a veces hay días que hay más que otros, pero esto que se relataba antes, empezó a darse durante el día también. Pero no hay derecho, no hay derecho a que la gente se tenga que ir a dormir escuchando ruidos que son de peligro. A nosotros de verdad a eso nos tenía muy preocupados, sobre todo que la gente no pudiera acceder a los servicios que necesitan, porque nosotros en el centro cívico en general, la demanda de la gente supera la posibilidad de atención y muchas veces quedan números para después. Y había empezado a pasar que la gente venía menos a la policlínica, al centro cívico, a los niños los habían empezado a retirar de la escuela, los días que habían tiroteos en horario de mediodía. Algunos padres les llevaban a sus hijos. Entonces, bueno, eso como que complejiza poder dar los servicios y que los vecinos accedan a sus derechos como les corresponde. Ahora, bueno, las clases ya terminaron, pero hoy después del allanamiento de ayer, de toda esa operativa, que yo en realidad me estaría a las 6 de la mañana que nos llamaron para avisarnos que no abriéramos el centro cívico porque iban a intervenir y ya estaban ahí cuando nos llamaron. Y lo mismo hicieron con todas las instituciones. Nos llamaron para que los funcionarios que van a dar servicio no fueran. Para nosotros los que lo vivimos de afuera del barrio, pero cerca, fue casi imperceptible el operativo porque no escuchamos como una cosa anormal, como si era el helicóptero que estaba dando vueltas, uno no hubiera dicho si no pasa por el lugar y veía que estaban cortadas las calles que estuviera sucediendo algo. Y creo que de alguna forma eso impactó positivamente porque, por ejemplo, hoy en el centro cívico nos quedamos sin números. Tuvimos que reagendar para otro día. La gente que tenía cédulas para ir a retirarlas fue a retirar normalmente. Como que la gente salió a la calle como con una tranquilidad diferente. Ahora, usted vio que las explicaciones que dio el señor ministro del Interior están relacionadas con la justicia y con la fiscalía. Claro, había 70 pedidos de allanamiento. La policía no llegó a tontas y locas. Sino que fue a lugares específicos y además a cumplir como corresponde. Por otra parte, con la debida orden judicial. Pero esto usted lo ve desde otro lugar. A ver, no entendí esa pregunta. Claro, digo, usted esto lo valora como una suerte de medida que saneó el barrio. Sin perjuicio de que en realidad se estaba cumpliendo con los requerimientos de la justicia y de la fiscalía. Claro, nosotros lo que tenemos es los relatos de los vecinos de las cosas que suceden, de ese sentimiento de desprotección, de seguridad, de miedo de salir. Y hoy sentimos que inmediatamente después de la intervención la gente como que volvió a salir como normalmente lo hacía. Porque nosotros en el centro cívico siempre teníamos, antes de abrir, cola de gente para atenderse. Pero desde mitad de noviembre para acá, cuando empezó a darse esa situación extraña, o sea, que es como del barrio, pero que en horarios que no era frecuente que sucediera, en el horario del mediodía, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que la gente, por lo menos a lo que a nosotros nos llega, es que se sienten como aliviadas de que esto haya sucedido. Está claro. Porque nosotros en realidad damos servicio, pero no vivimos ahí. Los que viven ahí viven cosas diferentes que nosotros podemos suponer, pero no es que les vivamos. Bien. Nedo, ¿qué servicios se brindan en el centro cívico que usted dice que no estaban siendo sufructuados por los vecinos? Bueno, nosotros se sacan cédulas, se dan, hacen pensiones a la vecina y la invalidez que va al servicio de EPS una vez por semana, van los equipos Mides, la comuna mujer de Comunal 11, partidas de nacimiento, todos esos trámites son trámites que la gente no tiene que trasladarse para ir a hacer eso al centro. Y cuando usted dice damos número, ¿ustedes dan número para cualquiera de esos? ¿Es por orden de llegada, digamos? No, porque nosotros no tenemos todos los días cédulas, tenemos un cupo de cédulas que el ministerio nos da, entonces se sacan esos números y nosotros lo que hacemos es recordarle a los vecinos que tienen número que no se olviden para que esos números sean bien utilizados, digamos, ¿no? Alcaldesa, hay otro problema que está apareciendo que es el de un brote de tuberculosis presuntamente por ex reclusos que lo contrajeron en la cárcel y que luego lo diseminaron en el barrio. ¿Cómo se está encarando este tema y hasta dónde se ha avanzado? Sí, nosotros eso sabíamos, la policlínica tiene el tratamiento de algunas de las personas que están enfermas y sí, esto es algo muy complicado porque es una enfermedad que lleva mucho tiempo de tratamiento y hay que hacerlo completo porque si no, no te curás y además es contagioso. Y sí, hay un brote importante pero salud pública lo está tratando. Claro que también hay que ver tratar de detectar si hay más gente de la que se está tratando porque seguramente sí hay. ¿Cuántas personas están en tratamiento en la actualidad? Yo creo que treinta y pico creo que nos dijeron en el infograma. Pero usted presume que hay más. En realidad, viste que si la gente no hace el tratamiento completo, contagia, sigue contagiando. Esto lo puede decir mejor la gente que sabe de la salud, ¿no? Pero sí que se está tratando una cantidad de gente importante que para la población en realidad el porcentaje es altísimo, ¿no? Para la cantidad de la población del barrio. Sí. Alcaldesa, le agradecemos mucho este contacto. Usted dice que hoy se vive un día particularmente calmo y que la gente parece haber con énfasis retomado las actividades de una vida sana, cotidianas, como ir a hacer sus trámites, hacer sus mandados. Sin perjuicio de que habrá gente que, bueno, serán familiares o vecinos de las personas que todavía están siendo investigadas. Sí, esa es la percepción que nosotros tenemos de los servicios que nosotros brindamos, que volvió a la normalidad la seguridad de la gente a hacer los trámites que estaban acostumbrados a hacer. Bien, le agradecemos mucho el contacto. Recordamos que subrayado consigna que hasta este momento hay 21 personas que permanecen detenidas y que declaran tras el operativo en Casavalle. Estoy tratando de recordar cómo se llamaba el operativo porque tenía un nombre propio. Mirador. Mirador, milagro, me salía y digo, no, milagro no era, mirador, ahí está. Muchas gracias, alcaldesa, por este contacto. Bueno, gracias a usted. Le agradecemos la posibilidad de hacerlo en tiempo real. Gracias. A usted. Bueno, Marínez, vamos ahora a una recomendación de homeopática Haneman. Aproximadamente el 2% de la población mundial se ve afectado por esta enfermedad psicosomática de la piel. Se presenta con lesiones muy molestas que asemejan escamas. Se trata con cremas, geles y shampoes humectantes y cicatrizantes que actúan atenuando las lesiones, mejorando la irritación, el enrojecimiento y escamación de la piel. Tenemos más de 20 años de experiencia tratando esta enfermedad. Nuestra línea térmica con aceites naturales de avena, afrecho y caléndula hidratan, protegen y limpian la piel. Homeopática Haneman. 103 años a tu salud naturalmente. Vamos a hacer una pausita, luego vamos a encontrarnos con nuestra compañera Magdalena Correa con el móvil de la tarde y vamos a adelantarles que ya están llegando a nuestro estudio los trabajadores de Radio Vilar de Voz. Recordemos que festeja 20 años de trabajo, de presencia, de gestión este sábado 16 de diciembre Radio Vilar de Voz, la emisora que transmite desde el hospital Vilar de Voz celebró sus 20 años de trayectoria. Vamos a recibir a Cecilia Baroni que es una de sus fundadoras, es psicóloga y coordinadora de Vilar de Voz y vamos a recibir a uno de los integrantes de la radio, a Gustavo Bautista que nos van a visitar casi de colega con usted, de colega, colega, le digo. Sí, sí, sin duda, claro. Yo ahora no estoy en la radio pero lamento porque la verdad es que sería hacer un intercambio bien interesante. ¿Cómo no? La radio es conocida por sus tradicionales fonoplateas matinales de los días sábado. No sé qué preparan para este sábado que es un sábado particular pero lo vamos a consultar con ellos ya que son nuestros invitados. Breve la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!